Nelson Soto de Colombia Tierra Atleta, felicitaciones Nelson, esa camiseta de líder de Metas Volandos, usted la luce todos los días con la sonrisa y yo le digo ya campeón y usted me dice no, todavía falta. Sí, al final hasta que no saca este clásico RCN no hay nada por hecho, dado por hecho, entonces nada, feliz de subirme hoy nuevamente al podio con los mejores de esta carrera, feliz por Pinzón que desde la subida me habían avisado que había ganado, entonces muy feliz por él, es una gran persona, un gran corredor, ha hecho las cosas muy bien durante todo el clásico y creo que se lo merece al día de hoy. ¿Sabes una cosa Nelson, el liderato del sub-23 de Edgar, el ganar la etapa hoy, usted líder de Metas Volandos habla mucho del Colombia Tierra de Atletas, ustedes de alguna u otra manera siempre son protagonistas, en este clásico RCN Cerveza Andina 2022 no ha sido la excepción. Sí, a todas las carreras del calendario nacional siempre vamos con la ambición de luchar por las carreras, de dar espectáculos, de ser de los mejores, me parece que Pinzón entró al podio de la carrera, entonces nada, muy feliz con él, es un bonito resultado para nuestro equipo y una forma de agradecerle a todos nuestros patrocinadores por esa gran confianza que nos dan. ¿Y la etapa de hoy? Hablemos, ¿qué no hemos hablado de la etapa? Sí, al final se salió bastante rápido con el equipo, la estrategia fue salir muy rápido al comienzo, e incluso yo fui damnificado porque me caí faltando un kilómetro para el segundo premio de montaña, pero bueno ya al final pudimos entrar, ya vi que había una fuga, ya fue más que todo respaldar a Pinzón y a Pineda que eran nuestros compañeros que en la disputa de la etapa y la general, y bueno al final se sale todo muy bien para nuestro equipo Colombia Tierra de Atletas de Oluchimán. Felicitaciones Nelson, excelente carrera, excelente clásico RC en la Cerveza Andina 2022. Bueno sí, gracias a mi familia, a todos ellos, a todos mis amigos por seguirnos y como te digo a nuestro patrocinador, a nuestra ministra por apoyar el equipo, por apoyar el deporte, entonces nada, esperemos mañana cerrar muy bien esta gran carrera. Gracias.